Carranza, Carranza despidió Y hasta se nos olvidó de tantos saludos aquí Davidas y caballeros, vámonos con más música sabrosa Ha pasado mucho tiempo Desde que te fuiste de mi lado Siempre pienso en ti Y sigo estando enamorado ¡Y echa en roja! Vanidoso 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 ¡Ahora! Y este es el estilo y el sabor Vámonos sabrosito con esta grabación Se llama La Noche Especial Ha pasado mucho tiempo Esa noche en vivo desde Nueva York Siempre pienso en ti Y sigo estando enamorado ¡Échale pez en murras! ¡Échale roja! ¿Con quién? ¡Sabor! ¡Para la familia Sánchez! ¡Hasta Sinaloa! ¡El estilo y el sabor! ¡Así! ¡Incuerda! Aislad y son salidos porque en mi barrio Chumiles Por los Chumilotes Por los Chumilotes Por los Chumilotes Por los Chumilotes Chumilotes dieciséis Siempre primero pa'l famoso Skipper Llegó el pitufo blanco chido Roger Gasper Ese lajercito lobito sureñito Ese rayito Rudy Por los Chumiles razas locas ¡Oyela sabroso! ¡Eso es lo que escuches! ¡El magnético de Chumilote Basque! ¡Allá en Rotten Viewer! ¡Así! ¡Oye nada más que cumplió! ¡Oye nada más que cumplió! ¡Ahorita te ponemos la de frágil compadre! ¡Ahorita te ponemos la de frágil compadre! Si te quiero Vamos a llamar De amor Así sabroso Échale para ese famoso títere Ese payasín monquiqui Sugar Ahí está Paul Chester y ese yogui Esta noche en vivo, sí señor El famoso pocho El famoso pollo Siempre con el vanidoso, gracias Vanidoso 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 Ya llegó mi hija de ese pocho Puros San Panchito presentes Todos los lindos locos, gracias Si yo Si te quiero Vamos a llamar Mi amor Esta es la bala de San Felipe Lucila allá en Oaxaquita Hasta Oaxaquita, México Elóxito se va Esta noche en vivo desde Nueva York La gente de San Juanito Mecan presente El Chalicero Te voy a extrañar La noche especial Hoy que no estás Entre luces y Dice entre luces y luces Mira vanidoso como se luces Puro vanidoso, puro vanidoso, puro vanidoso, puro vanidoso Y bocina sonido vanidoso, el chingón de las cabinas, gracias Échale pez el Chucky Dinastía Lizaldes Hola Dinastía Lizaldes Desde Saicazo, Napa, Michoacán Voy con su vanimadrazo, perrón Los Elizaldes, gracias Vanidoso, 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 vanidoso Llegó el famoso bocho, vago, spy, cheto, momia Ese chorrito, el tacuba, el vampiro, sonrisas Ese tigre, Jason, loquito Ese billogi Ese pollito ya presente Vanidoso, vanidoso Échale la mano de San Panchito Para el famoso bocho, vieja Échale Voy con el vanidoso, gracias Vanidoso, vanidoso, vanidoso El loco es llevado para el coche, el sonido azteca y producciones medina Échale los escuadrones, raza loca Ese forever, Mike, Moco, Popeye El Gasper, el Alacrán, llegó ese pitufo Todos los escuadrones, raza loca, 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 loca Porque yo vanidoso, vanidoso, vanidoso Quiero ser, vanidoso Póngale sabor Póngale sabor Organización San Francis Siempre con vanidoso, gracias Échale flaquito, maldonado, ya presente Dicen tres pines y nopales Ya llegamos todos sus padres Todos los lindos locos Por los lindos locos Por los lindos locos Por los lindos locos Lo dice el famoso pollo Y qué trance hoy con vanidoso Vanidoso, vanidoso Vamos a ver Vanidoso, vanidoso Vanidoso, vanidoso Échale pa' la hermosa Ceci Caro Hasta Las Vegas, Nevada Échale Michelle La cumbia dice Te voy a extrañar Era la del final de nuestra historia Hasta el cielo para su hermanita Y junto a mí Quiero recordar La noche especial Que pasamos Vamos y llamo Tú y yo Si te quiero Mi amor Dice Riva Bandera Negro Barrio Chumilotes 16 de Nueva York Almolonga, flaquito, maldonado Para el morro, maldonado Mayor Ese huasque, drakeli, pichi, loco, chumilotes Hola a las 16 de Almoloya Esa no Ya se va De brinco en brinco De fama en fama Sonido vanidoso Nadie le gana Ese famoso bocho Gracias Los lindos locos Allá en San Panchito Eso damas y caballeros